Lo de esta semanita es mucho con demasiado. El lunes el gobierno hizo un hallante frenando la tarifa, aunque luego dio un palo con la Barrit. Ya era hora. La basura le ha quedado grande a las autoridades. Eso es, cuento y cuento. Igualito que la comisión que investiga lo de Antena. Tienen un solo mamoneo, según Cifrido, con lo del allanamiento a la policía. Y la DNCD les falló la comunicación. O sea, la poli no tenía vela en ese entierro. Mientras la primera busca ayudar a los niños, en la iglesia se sueltan los demonios. El nuncio salió bellaco. La procuraduría buscará echarle el guante. Agripino casi pide la guillotina, pero los del corillo de su eminencia por poquito lo muerden. Aunque no dio la cara, el cardenal pidió perdón. Lo que sí fue evidente es que los obispos le sacaron los pies. Lo demás, percatas minutas. No hay agua, la comida carísima, la gasolina en un atraco y mucha droga. Rocío de León, Objetivo 5.